Te damos gloria Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Levanta sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria Vamos a levantar nuestras manos Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Señor Aleluya Aleluya Oh Señor Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Veo en ti Veo en ti Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Veo en ti Jesús En lo que estás en mi vida 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 Y Señor, no harás una vez más Vente, vente Amado 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 Amado